ojo que platiquemos no hay escrituras de la hacienda por un lado y por otro lado si, castra, toda la razón si, yo creo que tienes razón bueno, vamos a ver que Romy me dijo que quería casarse conmigo no, lo mandé a hacer en el bebé me sigue me corta, no me voy a dar si quieres ay, por familia ay, por favor, ay, por favor ay, por favor, ay, por favor ay, por favor, ay, por favor ay, por favor ay, por favor